Si pues miren pues, la vida continúa y continúa a través de nuestros hijos y ahí está la clave de la inmortalidad. Tener y mantener a sus hijos en buen estado de su mente y de su corazón. Miren pues, los patitos al fin tuvieron hijos. ¿Cuántos hay? No importa cuántos hay, lo bueno es que están vivos. Y ahí viene la pata a saludar, ¿ves? ¡Oh no! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Get out of there! ¡Sálguense de ahí! ¡Pendejos! Estos patos sí que son brutos, menos mal que tiene canasta eso. Bueno, esta es una gran responsabilidad con estos patos aquí. Están los cuidando ahora como que son hijos de uno. Pero bien, bienvenidos sean a la casa fiesta. Patos hijos de maceta. Bien. Cuéntenos.